hola chicas mirad es que tenía un paquete para abrir de lola pero por motivos de espacio pues le he tenido que abrir antes y entonces me he encontrado con esto que os lo voy a enseñar y una vez que porque lo otro ya está guardado en otra maleta una vez que llegue a Melilla os enseñaré las chuches scraperas que me ha mandado Lola por mi cumpleaños mirad que me ha hecho Lola por mi cumpleaños y me lo ha enviado entonces este es cristal creo por el sonido y esto te he dicho pues lo voy a dejar aquí decorando a mi cuarto mirad que es aquí ya todo está hecho a mano eh bueno me lo he reciclado veis es que lo mire por debajo digo uy esto es cristal y le ha hecho un vestidito a la botella con un lacito y me lo ha llenado de capullitos de rosa mirad qué bonito y en el centro llevan no sé si se verán ahí veis lleva es una pegada una una de ésta una una perlita ésta se me ha despegado un poco y todavía no más que lo he hecho abrir entonces lo que voy a hacer va a ser que lo voy a dejar aquí decorando y esto que le voy a echar un poquito de pegamento para que no se me deshaga porque tengo aquí un carro pero es una preciosidad muchas muchas gracias me ha encantado es una monería me gusta muy bien pero ya os digo que aquí hay alguna que ésta no cuál era la que se me había abierto un poquito y voy a dar aquí una puntita de pegamento para que no se me deshaga es que esto es muy delicado está hecho con un lazo de raso rosa es precioso y mira y lleva aquí un vestidito veis de tabla que le ha hecho al este al talro para disimular para vestirlo vamos no para disimular nada es para vestirlo es reciclado 100% y entonces me gusta un montón veis lleva esta como tiene los hielitos por aquí digo esto está hecho con pegamento térmico y digo pues lo que voy a hacer antes de que se me deshaga al otro le voy a estar ahí una gotita está mirando a ver si hay alguna que necesite también pegamento térmico pero no entonces solamente es que se me quiere deshaga entonces voy a echar ahí una gotita de a ver si calienta de de térmico para para que no se me se me deshaga a ver si se me se me alienta y que la voy a dejar aquí en mi escra ronda king porque llevo el coche muy cargado y se me vaya a romper y no quiero que se me rompa y como aquí también trabajo cuando vengo pues digo bueno pues no lo pego pues nada lo la muchísimas gracias porque es una pasada de bonito y lo otro ni siquiera lo he hecho así lo he liado y lo he dejado en el plástico para cuando llegue ya a casa ya os enseño lo demás pero vamos esto lo he hecho a mano y y es lo que me daba miedo que se me destrozara mira aquí lleva un sobrecito que lleva una cartita que pone fallera scrapera que es estos sobrecitos y este que lo voy a dejar aquí en ese sobrecito y voy a ver si ya me sale el pegamento y no voy a pegar por aquí aquí ya sale lo pongo ahí es que si no de otra manera lo iba a perder este capullito y no quiero que se me desecho fue la pistola que se me deshaga para mí y ahora sí ya está todo arreglado es que si no está muy delicado aquí también parece que hay una que que se quiere despegar y no voy a pegar ahí es que la pobre de lola también corrió como como una procesa para que me llegara el paquete y me lo pudiera llevar pero ha sido que la verdad que al pasar de un lado a otro choclon y digo y esto se rompe digo así que hay que sacarlo y meterlo en otro lado pero cuando he visto lo que digo bueno pues lo dejo aquí y ya me lo llevaré o lo dejaré aquí porque es muy chulo muchas gracias lola está hecho un artista es de las flores pues mira aquí hay otro vez que se está despegando que no voy a pegar ahora mismo tiene otro doble es que esto es son cosas muy delicadas y nada más que eso que tenía en el coche nada más que con él con el este del coche esto que tiene muchísimo cuidado me encanta lo es muy bonito la verdad y muy 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 fin se me están despegando que lo voy a pegar no quiero que que se me deshagan y y entonces eso voy a ponerlo ahí que me gusta cómo queda esta no tiene hoja y si tiene hoja no no tiene hoja así pues nada más bueno chicas y os voy a enseñar las demás cosas que lo la demandó porque aunque el jarrón con las flores lo haya dejado allí en málaga pues lo que no se rompía así que me lo traje para acá y entonces voy a pasar a enseñaros que más cositas me regaló lo la miran me regaló que está un poco arrugado de venir donde venía este esta polipiel vale casi que tiene mucha mezclilla de teddy yo tengo una y quise comprar dos pero no había dos de este mismo tono y mira tú por donde lola me ha regalado me ha regalado un paquetillo de esto también lo la regaló este paquetillo de bueno de piedrecitas de esta de cristalito auto o sea que llevan el botón por detrás para pegar que también me gustó un montón voy a ponerlo esto aquí veis y traen colores así muy neutro que me gustan para un álbum de otoño y tal también me hizo me regaló estas flores que bueno hay que darle un poquito de volumen porque vienen súper aplastadas y muchas gracias lola son muy chulas esta la he hecho entera ella que me gustan un montón también me regaló mira esta bolsita que no yo no la verdad es que no la he abierto lo cogí lo metí todo en la bolsa y hasta ahora mira que viene con esta a ver que se ha quedado aquí pegado hay un rombito de dedo de las piedras venda que la he pegado a ver dónde ir aquí está mira esto que lo voy a sacar aquí y lo voy a poner donde se ha pegado esto aquí vale esta sería de aquí del centro que se ha deformado un poco pero da igual porque esto o lo puedes pegar o pegarlo así con el dibujito o despegarlo y lo puedes poner bueno pues si te hace falta una celeste pues se coge y ya está vale y se puede pegar individuales quiero decir o así en el conjunto yo por lo menos cuando me hace falta y no encuentro pues utilizo estas mismas las cojo y y las separo veis bueno pues esta me la regaló ella mira aquí también se han despedido es que el viaje es mucho tute este me ha regalado esta bolita de cristal que se ha quedado pegajosa por aquí ahora le daré con un poquito de alcohol que lleva dentro brillantitos pero un brillantito un azul ahumado muy bonito eh esta me ha regalado este zorrito que tiene la cola mira a mí no me toque me ha regalado zorrito unos cuantos maderitas de zorrito y cuatro maderitas de seta también muy otoñal muchas gracias lola me gustan mucho después me ha regalado las flores que hace ella que me han encantado estas flores son divinas son los claveles de lola y una variedad de un montón de colores creo que bueno que se le puede utilizar esto yo lo gasto muchísimo me gustan me gustan mucho lola muchas gracias después me ha regalado mira este abecedario de letras que son está muy bien de tamaño me gustan un montón muchas gracias lola es súper chula y que más mira me ha metido bolitas de estas que vienen ya con el hilo de pesca ensartada un color con lo perla con lo natural que más mira me ha metido unos sobrecitos que supongo que también ha hecho ella esto lo dejo aquí el logo de ella fallera scrapera mira que chulo que lo ha lo ha plastificado veis y otra bolita aquí con el azul ahumado esta es igual que esta mira muy chula este de fallera scrapera y me ha hecho cuatro cuatro sobrecitos veis que son muy muy chulos me gusta este troquel a ver si me da el enlace yo tengo uno apartado una cosa de esta para el once del once pedirlo que hace sobrecitos pero no se si el mismo no sé si hace esta blandita por detrás bueno en cualquier caso me ha gustado y tengo para utilizar y después me ha mandado todas estas cuentecitas y batiburrillo de cositas que vienen bueno pues desde pincita chupete flores flores de aluminio cuentas pinzas y en fin que vienen un montón de cosas es que estoy oliendo mira es que estoy oliendo digo y si huele a pegamento líquido es que estaba encendida la pistola se quedaría encendida como yo apago de la regleta ya sabes pues se quedaría encendida mira veis llevan tres visitas veis llevan chupete en rosa lleva cuatro chupetitos en rosa que vienen muy bien y el tamaño también muy chulo parecen de cristal mirad cuatro chupetitos en rosa las florecitas estas de que son las que yo digo de aluminio veis este azul es muy bonito yo en ese azul no tengo ni creo que en verde tampoco este que se le ha puesto el se le ha esperado aquí pero ya no pega bueno eso se le echa la verdad es que yo lo despego porque ah no era otro vamos a ponerlo bien ahí el verde pues yo no recuerdo tenerlas ni en rosa sí pero en azul no me acuerdo mirad ven esto me lo ha mandado ella y toda esta bolita que las voy a quitar ahora para ponerla donde yo tengo la bolita que son muy chulas pues esto es el regalo de cumpleaños que me mandó lola perdonar la tardanza en subirlo pero es que tengo vídeo para subir y no lo que no tengo es tiempo para editarlo y editarlo de verdad que además de esfuerzo no solamente eso sino que conlleva un montón de tiempo que es lo que falta y esto lo voy a coger lo voy a meter en un imperdible y como ella no tiene la chapita de momento puesto lo que voy a colocar de ella aquí en la cortina chica espero que vaya a gustar todo esto es de lola que muchas gracias Lola y que me ha gustado todo mucho, que las flores la próxima vez ya me las traeré pero ahora no, porque traía muchísimas cosas con lo de la acción y todo y se me iba a cachiforrar y lo que me no quería, claro de hecho habréis visto al principio del vídeo que he pegado algunas florecillas que ya se estaban empezando a despegar entonces eso es para tenerlo en un sitio lo mismo lo dejo allí en mi scrapbook de allí, bueno que no es una scrapbook ya lo habéis visto, que es una salita pañera aquí sí, pero allí no nada, lo dicho que espero que os haya gustado, a mi me ha encantado todo Lola, muy bonito muchas gracias y hasta la próxima, cuidaros chao, ah, por cierto el canal es Fallera Scrapera que el canal es Fallera Scrapera Lola y que os recomiendo que os paséis por allí porque entre otras muchas cosas y preciosidades de estas flores también hace una amiga Urimis que quita lipos yo tengo ya varios de ellas una muñeca y bueno y yo no los tengo los tiene mi nieta, pero bueno da igual como si me hubiera como si no tuviese yo veis, y hace unas cosas muy bonitas no dudéis en pasaros por su canal además es una persona muy agradable ahora sí que me despido besos para todas cuidaros y hasta la próxima chao y ya está y entonces eso cachiforra como una pocesa cachiforra choclon y que quita lipos como una pocesa una muñería vale, que así que tiene mucha mezclilla choclon y una una de estas y ya está y entonces eso choclon 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 choclon